Cumbia, 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 con guinda Gracias, por haberle amado, por haberle brindado Tu amor a tu ternura, tus besos Gracias, en tus brazos tuviste a quien nos desviste Yo solo fui un juego, ya ves lo que has hecho conmigo Siente, si dices que lo sientes, que no fue tu culpa Que me acostumbrara a tus besos Quiero, que no nos sientas pena Si la golondrina llorando en su nido no trina Ay no, esta no era la forma de decir Que no me amas sin dejarme llorando solito Quien tengas una suerte, yo le grito a mi cielo El camino está mojado de caer Gracias, mi amor, por haberle brindado tus besos Celos, que amargan mi vida Celos, cuando alguien te mira La duda que tengo en mi pecho Espina que llena que llena en mi alma En sueños te veo en brazos de otro Y cuando despierto quisiera morir Sueños te veo en brazos de otro Y cuando despierto quisiera morir Fueras con tu timbal Salir Sabor Que sí, sigue gozando Y es un gruto Sin vida Que arrepentida Hoy que todo se acabó Después que le hiciste adiós Pienso solamente en ti Que no te hice muy feliz No debí dejarte ir Hoy me siento ya morir Muy lejano me has dejado Vuelve pronto junto a mí Hoy te digo una vez más Que no dudes más Que no dudes más de mí Son rumores nada más Los que cuentan por ahí Deja de escuchar los rumores Que hacen acabar los amores Deja de escuchar los rumores Que hacen acabar los amores Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores Como estrella Tú brillas junto a mí En cada noche Que iluminas mi ser Amor y fantasía Dame un poco más De ese amor que llevas dentro de ti Dame un poco más De tus labios rozando los míos Dame un poco más Y tocarle a tu bestia alegría Dame un poco más Y tocar tu cuerpo Y tocar tu cuerpo Que bello es Estar junto a ti Dame un poco más 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 Dame un poco más